¡Va! ¡Ribolsi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Ribolsi, de penal! Boca Juniors, una unión de Santa Fe, cero. Indicación, va Maradona, le pegó Diego, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, Maradona, de penal! Boca Juniors, uno, Talleres de Córdoba, cero, Maradona. Y la ley arroja las pelotas a la mitad de la cancha. Muy enojado. Ahí está, engañando, tres buenas jugadas, atención Maradona, atención buscando al medio. Otra vez, Maradona, solo Córdoba. Vamos a ver, le va a pegar, le pegó Córdoba, ¡Gol! ¡De beta, de lazo de Córdoba! Le podía haber pegado de primera, podía haber sido gol. Aquí Córdoba, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó Sante, gol! ¡Gol! ¡De Boca Juniors, Sánchez! Boca Juniors, uno, Huracán, seis. Ataca, Boca, pelotazo de Rodríguez Neto para Escota, se mete, tiró, pega en el palo, ¡Gol! 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 Fue derrotado por Boca Juniors por 2 a 1, en un partido mediocre y que fue protagonizado más por los hinchas que por los jugadores. El primero de los daneses... Toca, la tiene Córdoba Córdoba para Jorge Vázquez Jorge Vázquez se está metiendo en el área Levantó para Gareca Toquó, goooooool 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 Te lo cago Vázquez Olímpico Vamos a verlo otra vez El arquero Fuente Dura Sale Está en 0 a 0 Dos centímetros del área La Tapia tiró Goooooool Sobre 41 minutos Cuando gana Ñuil por 1 a 0 El penal para Boca tiró Rinaldi Gol Gol de Boca Juniors Rinaldi de penal a los 4 Tapia 2-0 Va el Coya, va Gutiérrez que le pega Gol Goooooool De Boca Gutiérrez El estudiante Tiene mirando Pico Atención, viene Pedazo Pasada esa pelota Va Tapia que se prepara Para la derecha Tapia, Tapia, Tapia No pudo perfilarse Viene Tapia otra vez que la tira El cabezazo Goooooool Pedazo de cabeza Gol De Boca, Pedazo Por atrás A uno River 0 Pedazo Ahí tenemos Tapia Que bien la hace Porque engancha Por arriba Del arquero Pedernera Simeone Uciujo Walter Pedazo Llega Barberón Pide Gutiérrez Vamos Coya, Coya, Coya Coya Goooooool De Boca Ahí está el centro De Barberón Una pelota Que se va Sobre el costado El Coya Gutiérrez Se le pega Se desprende Luis Abramovich El que lo persigue Sergio Pérez Allí está Pico Por adentro Solo Alfredo Graciani Atención Llegó la torre Sigue Pico Busca el primero Busca Allí está Abramovich Gol Tapia A ver qué pasa ahora Tapia Aquí la tiene Diego La Torre Batistuta solo Por adentro Busca, busca El primer gol Este es Diego La Torre Gol Gol Se va el contraataque De Boca Ahí lleva Cabañas Cabañas para Boldrini Boldrini que bien amaga Se acomoda Surda Y gol Está ya finalizando Tiene el tiempo Tiene la discusión De los hombres De Forrocarril Oeste Con el juez de Viña Pidiendo posición adelantada De Boldrini De todas maneras La posición adelantada De Boldrini Podría haber sido Por centímetro Y evidentemente Esto no disimula Un defecto En la marcación Por parte de Boca En la réplica Me contarán ustedes El ataque de Cerro Se fue Este es Abramovich La torre que sí Amato también Amato Allí viene Dieguito 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 Dieguita Ahora o nunca Dieguito Gol Gol De Boca Dieguito La torre Boca A todo Belgrano Está defendiendo El centro Gol Caballet Gol De Boca El paraguayo Roberto Cabana A los 17 minutos De este primer tiempo El chino Gol De Boca Martínez que se la devolvió Eso bien frente a Neto Este es Martínez Boca está buscando Ahora con la Silva La Silva Gol Escudero en contra Gol De Boca Mario Escudero en contra De Una pedalta Haciéndole la seña A Carlitos Moya Y ahora el Beto Márcico En profundidad para Martínez Qué error de llor No está el gol de Boca Martínez Que lo hizo seguir del ángulo Aquí está Ahora no Gol Gol de Boca Una jugada espectacular De Martínez Y en 35 minutos Excepcional lo del uruguayo Me parecía que al final No iba a concretar Martínez en 35 Boca 1 Estudiantes Estudiantes Ahora aquí Boca Ahora aquí Boca Empata con Banfield 1 a 1 El Betito que quería Carrizo que insiste Carrizo otra vez para Boca La Silva que lo busca Carranza Boca tiene el primero Carranza Gol de Boca Y puede ser el primero del campeonato Al minuto 30 Se va acomodando el Manteca Gutiérrez Acomodándose La orden de Rusia Ahí va Martínez Martínez La devolución de Diego Cañi Viene la contra de Boca Con Diego Latorre Ubicado el Kili Sobre la izquierda Sobre la derecha Está el Tito Pompei Está llegando también Basualdo También Cáceres Aquí está Pompei Se da gol de Boca Aquí va Cáceres Se da gol de Boca Cáceres Se da gol de Boca Gol 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 El que le va a entrar a la pelota Es el Tito Pompei Allí viene el centro de Pompei Fabri que venía ¡Fabri! Gol 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 Tenía agarrado del muslo La sacó rápido Maradona Le pega a Torres Sani Ahora La pelota pegó en el brazo Gol La Torre Gol 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 De Boca Diego La Torre Sacó rápido El tiro libre Viene el solano Qué peligro para Argentino Viene para la Torre La Torre Viene para el segundo Gol 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 Riquelme seguramente va a abrir el centro Subió Mateján Subió Samuel Riquelme que le pega Gol 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 Martes lo está marcando a Martín Palermo Por allí aparece el Guille Martín Gol 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 En el área adversaria lo propio hace el jugador Traverso y también Bermúdez El cabezazo Bermúdez Gol Gol, de Boca, a la 25 del primer tiempo Jorge Hernán Bermúdez Independiente 0, Boca 1 Y viene el centro, Sanzotti que saca Martín Gol, gol Gol, de Boca, Martín, Martín, Martín A los 21 minutos, 30 segundos, llegaba también Jiménez Protestan los jugadores Pégale al arco Juan Román, no me hagas quedar mal Por más que te me mude Riquelme Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol Tan, Jorginho Pérez se la tiene que jugar, se la tiene que jugar Jorginho que pasó, el centro del brasileño Y el gol de Bermúdez Gol Gol Segundo palo para Crosa, punto del penal para Bermúdez Aquí están las Crosas, Bataria que pega Gol 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 Habiendo para el Chelo, de primera para Clemente Le quedó a Lecky, fallaba Adrián González La cambió para Tebes y el centro, Tebes y el centro, Tebes y el centro Tebes y el centro Le dio Fernández, el Chelo Delgado que no puede, sacó Ferrero Le va a pegar el Pampa de Zurda, el Pampa El Chelo Delgado, el Milón Gol Ezequiel González Gol 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 De Boca De Boca De Boca De Boca De Boca De Boca De Boca, De Boca Gol Gol De Boca De Boca ¡Gol de Boca! ¡Sí, de Boca! A los 44. Se viene y está habilitado Arias, Arias de Carreño, el gol de Boca, el gol de Boca, el gol de Carreño, el gol de Carreño, el gol de Carreño. ¡Gol! 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 ¡Gol del grupo de Boca! ¡Lo hizo! ¡Gago! ¡Cania! ¡Cania! ¡Y de Cania! ¡Premio de afuera Cania! ¡Cania! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Están formando las parejas en el área del lago Jujeño, Boca buscando el primer gol, viene en el centro, arriba el Catadilla. ¡Palos! Sensación del arquero, viene llegando ahora, Intúa, ¡Palacio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! La joya, Palacio de cabeza. Palacio recupera la pelota a media, Marcelo Quinteros, ahora Vargas. Y va Boca, Vargas, manejando para el Grupo Vieza, meta la Grupo Vieza, el Grupo Vieza en el área, espera el pocho, va a Palermo, ¡está! ¡Gol! 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 Marino, Nery Cardoso, Bataglia. Palermo, 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 cantalo, 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 gol de Boca, gol de Boca, gol de Palermo Gol, gol Abierto está Nery Palermo, Palacio Abierto Cardoso En el área Palermo Nery, lo vas a tirar para Palermo Tenés que ponerte como derecho Se viene Nery, se viene Nery Mirá lo que le salió a Nery Gol de Boca Gol 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 De Boca Palacio, Palermo Había final sobre Palermo Había clarísimo final sobre Palermo La pilota Nery Cardoso La va dejando para Leves Malarco, está gol 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 Se viene por ahí 27 minutos 18 para el final Palermo La pisa Palermo Bien para Cardoso Palacio Otra vez para Cardoso Otra vez para Palacio Mira Romani, pegale Se viene Nery, que no metió Muy bien para Palacio Está Gol 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 De Boca Gran jugada de Riquel Palermo Para buscarlo Por arriba Tátolo Gracián 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 Palermo Palermo que la bajaba Noir 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 Gol 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 de arco, Riquelme y la beja para Ibarra venía la pelota para Gaitán que gira, Gaitán le quiere pegar, la beja para Riquelme Riquelme, otro vez para Gaitán Gaitán no está lo de Arquero, va a ir GOOOOOOOL 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 de Boca tremendo remate, buena respuesta de Arquero se viene Boca buscando la vida Martín que quería el cabezazo de Maldonado GOOOOOOOL 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 la pelota la tiene Morel Rodríguez, la había recibido de Herbes, Román, Román la devolución de Herbes Román, el arquero llega Martín, GOOOOOOOL 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 de Boca va Méndez, el que marca, el que lo toma es Torres en el centro para Viatri, Viatri, Viatri GOOOOOOOL 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 Allí va Clemente, ya la pelota la tiene Román Clemente, que quiere ver el poder, viste y gol GOOOOOOOL 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 de Boca, sí, Walter Daniel la pelota, la gente de Unión allí estaba Somoza, bien puesta la pelota para Rodríguez allí va Rodríguez, sigue Rodríguez la tiene Román, Román, Román tiró un busca pie, había posición adelantada no, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Boca sí, sí, Boca ya está ganando 1 a 0 en Venezuela, ¿verdad? en Barinas, sí señor allí levanta la mano Herbitti como para que sepan a dónde va a ir esa pelota allí va precisamente el centro de Herbitti puño izquierdo para salvar a Aurigo se viene otra vez Rivero el cabezazo, rebote Román, Román, ¿qué hará Román? Román, Román Román no tiene espacio por eso mete el centro Román el cabezazo señoras y señores gol GOOOOOOOL de Tarío Zitanich para Boca en los últimos 5 de este primer tiempo Boca le está ganando limpo por 1 a 0 con gol de Tarío Zitanich una vez en el primer tiempo como ahora Sánchez-Vinio mal una segunda jugada peligrosa Sánchez-Vinio pégale usted Sánchez-Vinio abrió esto es bueno para Boca Blandi y el centro GOOOOOOOL Chávez GOOOOOOOL 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 de Boca el Pochi Chávez GOOOOOOOL 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 G.: G confusion GOOOOOOließlich GOOOOOOOL GOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL Casierra que lucha, le quedó a Tevez Esta es muy buena otra vez, va Tevez para pegarle ¡Tevez! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Afuera el elefante! Si lo encuentra el centurión, se va, eh Se viene con la pelota a boca Carritos, 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 carritos A colocar, a colocar, cantalo, cantalo, cantalo ¡Gol! 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 Este es Pérez, este es Gago Que va a ser Gago, pica pavón, pica pavón Y está habilitado, que bueno, que bueno Llega Benedetto, llega Benedetto, llega Benedetto ¡Gol! 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 ¡De boca! Superando Campuzano Fabra La mete Farán, Fabra para Salvio, para Salvio Lo tiene Salvio, Salvio Está atapó el arquero Ibañez Salvio de cabeza, está gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Salvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡El Toto! ¡El Toto Eduardo Salvio! Lo pidió San Paoli para el Olympic de Marsella Aquí está el remate de Obando ¡Gol! 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 De boca, Obando de Zurda Apuntó al palo izquierdo La cruzó La mete Villa Viene el centro ¡Gol! De Sández ¡Gol! Tini por adentro Acompaña Romero Para acá va Villa Si gana puede ser muy buena Villa mete centro ¡Romero! ¡Gol! 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 Que volvió al medio Sí, con X Balón hacia el medio de Sararegui Venía para Langoni Arco Langoni la metió para afuera Se viene con la pelota X Atención Ahí va X X Zenón Taco X Golazo ¡Gol! 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 ¡Gol!